Hola, buenas tardes. Este cuento trata de la familia y se llama En Familia. En esta historia puedes elegir los nombres de sus protagonistas. Por eso yo elegí para la mamá Claudia, para el bebé bebé, para el robot robot, para el hijo Roberto, para la urraca Roque, para el otro hijo Florencio y para el papá Benito. Hoy, como todos los días, es un día especial. Nos vamos a encontrar con muchas familias. Descubrí que las familias pueden ser de muchos tipos. No hay un solo tipo de familia. Como queremos hacer muchas cosas, nos hemos preparado un gran desayuno. Roberto dice, ¡qué rico este bizcocho! Aprenderé la receta. Por la mañana, empezamos visitando una exposición con mucho arte. Hoy Roberto y Florencio están jugando con los cuencos de cerámica. El papá se encuentra fascinado con una escultura de color rosa, como la misma urraca que lo mira de manera muy rara. Allí aprendimos que el arte tiene muchos estilos diferentes. Aprovechando la inspiración, fuimos a los talleres para crear nuestras propias obras. Circuitos electrónicos, envases reciclados, instrumentos musicales reutilizados, serigrafía textil. Después subimos a la terraza. Comprobamos que hay muchas maneras de moverse. Visitamos el huerto y con algunas verduras nos preparamos allí mismo la comida. ¡Qué tomate es más rico! Dijo Roberto. Plantaremos las semillas en casa. El papá, Benito, tomó un tomate y lo miraba muy entusiasmado. Recogimos todo. Comenzaba el concierto. Separamos nuestra basura porque reciclamos. Cuando llegó el momento de nuestra canción, bailamos sin parar. ¡Y qué divertido! Conocimos a mucha gente. Al terminar, estábamos muy felices. Pero el robot de bebé se había estropeado. Papá Benito dijo, vayamos a comprar otro. Y Roberto dijo, vamos que podemos arreglarlo. Yo te voy a enseñar. Subimos al taller de fabricación digital, donde arreglamos las cosas que se estropean y también creamos otras nuevas. Imprimimos en 3D la placa que se había estropeado. Tras arreglar el robot, nos dirigimos a buscar a Bebé en la biblioteca. Allí se encontraba disfrutando de un cuentacuentos. En el cuento descubrían nuevos planetas. Bebé estaba fascinado. Nos unimos para conocer qué estaban contando. Y contaban. Planeta cuadrado triste. ¡Uy, pobrecito! Planeta pato. ¡Cuac! Pisi menor. ¡Qué interesante! Como queríamos aprender más sobre el universo, fuimos a observar por el telescopio. Bebé ya estaba durmiendo y seguimos mirando las estrellas. Marte, osa mayor, estrella polar, luna. Al ver la luna, decidimos volver rápido a nuestras casas porque ya era muy tarde. Por el camino recordamos todo lo que hemos aprendido este día en familia y mañana mucho más. Este libro muestra un día cualquiera en la vida de las familias que se enfrentan al reto de educar y de aprender. En familia es un recorrido por los derechos fundamentales donde todas las voces cuentan. Donde podemos ver que no hay una familia tipa, sino hay tipos de familia. Y colorín colorado, espero que este cuento les haya gustado.